¡Hola papuchos! ¡Qué pecs! Hoy vamos a estar reaccionando a canciones con cero visitas ¡Oh sí! ¿Saben qué me parece increíble? Que todos los días hay cientos de nuevas canciones Hay muchos artistas emergentes por ahí Trabajando arduamente Componiendo, escribiendo, cantando, bailando Buscando a chicas que salgan en sus videos moviendo las nalgas ¿Y todo para qué? ¿Para que al final del día sigan teniendo cero visitas? ¡Claro que no! Yo, querido artista, voy a ver tu video Yo voy a ser tu ángel el día de hoy Tal vez tú estés diciendo ¿Por qué de las 7.9 billones de personas en el mundo Este imbécil me tuvo que ver? Y además sacarme en su mugroso video Bueno amigo, Dios trabaja de maneras misteriosas No reniegues, carajo, no reniegues Juan LK Él nos trae aquí la revolución musical Con su nuevo tema Se quebró Se quebró Se quebró Suena demasiado intenso el título O tal vez solo es la historia de cómo él se quebró el brazo Yo qué sé Y yo imaginándome aquí que es de amor Ah bueno, de fondo se escucha un capítulo Si no estoy mal de Hora de Aventura Se podría decir que es hasta original Porque yo no la he escuchado en ninguna otra canción de rap Solo por favor no nos vayas a poner todo el capítulo también Ya empieza la canción por favor Por lo visto no solo el corazón se le quebró, sino las cuerdas vocales también Y bueno, entonces el dios de la música bajó y dijo Si se nota la tristeza profunda en tu canción, pero no la estás cantando, estás como vomitando tristeza Escuchas como el borracho que está en la cantina hablando con la pared de tan borracho que está No quiero saber más nada de vos porque mi corazón no te importó, rompiste mi corazón Cinco minutos después ya se está besando con la pared Algo así se escucha Oye amigo, ten cuidado con esa edición loca que metes Marvel te puede secuestrar para que les edite sus películas Trata de no hacer esa edición nunca más para que no corras peligro Por favor, todos te lo pedimos Pero al final todo se terminó, nuestro amor se acabó Ya no quiero saber más nada de tu amor Uy Dios, pero vas repitiendo lo mismo como 10 veces Se acabó lo de los dos, nada te importó, no te importó Mi corazón se quebró, no quiero saber nada de vos Mi corazón se quebró, se rompió No quiero saber nada de mi corazón, ni de vos Es que mi corazón no te importó Y no quiero saber nada de vos Bro, bro, no te pongas triste Tal vez ella pensaba que eras una persona normal Y ya cuando vio tu canal dijo No, ay no, lo tengo que dejar, lo tengo que dejar Porque él va a ser una super estrella Y solo va a andar con zorras como todas las estrellas Mejor le corto ahora Antes de que sea demasiado tarde Antes de que ande de after party con Post Malone Y no, 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 muchas zorras Solo quisiera saber por qué será que al principio me trataste bien Santo cielo, pero que se fumó el editor Le metió de todo Rayos X en los ojos Copos de nieve cayendo Unas líneas para definir su esbelto cuerpo Plumas cayendo Bueno, eso sí tiene un poco de sentido, la verdad Con tu canto desplumaste a todos los pájaros que iban volando cerca Y cayó todo Ahora andan pelones volando por ahí Hola, soy uno de los sobrevivientes del puto del Juan LK Yo estaba volando aquí bien tranqui Viene el wey y se pone a cantar o la mierda que sea eso Y a todos se nos empiezan a caer las plumas Yo estaba como Mis plumas Coño No me jodan, de verdad estoy tratando de ser comprensivo pero canta del asco Y bueno, eso fue Juan LK Al final salen unas letras que dicen Juan LK se terminó Y yo solo digo Primero Dios No, mentira Si ustedes pensaban que no había nada peor que lo que ya vimos Pues primero que nada Que malas personas Porque estos chicos realmente lo están intentando Están poniendo todo de sí Pero sí, hay algo peor Bueno, él es Juste Cuenta Un chico que para serle sincero me sorprendió Él es para la música lo que Messi Es para el básquetbol O sea, nada Disculpenme si suena mal Pero de verdad este chico Tal vez debería considerar Dedicarse a otra cosa No es algo malo Yo quería ser supermodelo Pero simplemente Dios no me dio ese don Hay que ver la realidad también A veces duele Pero hay que aceptarla Salgo de cacería Rifle no se caquilla Qué car... Qué car... A ver, es que yo no soy nadie De verdad para criticar una canción Pero tampoco necesito ser nadie Mis oídos saben que algo malo está pasando Cuando suena esto Salgo de cacería Están preocupados Les da ansiedad Esto es lo que pasa Cuando las mujeres beben Durante el embarazo Tengan cuidado No quiero sonar cruel Ni insensible Pero es que ya O sea, ya Aquí sí, ya Mira, al hacer música Tienes que aprender A aceptar una crítica ¿Sí? Especialmente cuando Tu canción suena así Más cuando muestra el tío Y la es gratificada Es que ya ni siquiera me interesa Si la canción suena bien o mal Solo estoy Tratando de pensar Cómo este chico Llegó A este punto De su vida Cómo alguien puede terminar así Es como Me pregunto a quién escucha Cuáles son sus ídolos en la música Sus ejemplos a seguir Al menos ha escuchado alguna canción en su vida O solo así se tiró Algo genial de esta canción Es que nadie puede decir Que está infravalorada O sobrevalorada Yo siento que está Exactamente donde debe estar Ni más ni menos ¿Sabes qué? No me hagas tanto caso Síguele con tu música Y cuando yo te vea en la cima Voy a decir Diablos del mundo Sí, ya se fue a la mierda No, mentira Yo me hincaría ante ti Te diría Discúlpame, por favor Yo no sabía nada de música Amigo Discúlpame Dame un autógrafo Por lo que más quieras Mándale un saludo a mi mamá Ay, no puede ser Chris5002 Es un chico que empezó desde abajo Y bueno Sigue abajo Pero esperemos que un día suba Pero bueno Sigue abajo Entonces vamos a ver su video Su nuevo lanzamiento se llama Me pueden las ganas Ay, ¿las ganas de qué, mijo? ¿De estudiar? Esperemos que sea eso Porque sos un feto todavía ¿Qué ganas vas a tener? Ya me puse en modo señor Es que cuando me pongo camisa Empiezo a pensar Que los adolescentes son idiotas No sé por qué Empieza todo dramático el video Sale él caminando ahí Como un flow Pero insano Insano Enfermizo Como un flow Maquiavélico Esquizofrénico Con unos efectos Que pareciera que va a salir La Eleven de Stranger Things O algo así Te he estado buscando Para llevarte al motel Ey, espérate un rato Es cierto que iniciaste demasiado directo ¿Cómo vas a iniciar una canción así? ¡Qué cerdo! Te he estado buscando Para llevarte al motel No Ese donde lo pasábamos Muy bien Donde creamos recuerdos geniales Donde lo hacíamos Como animales Ay, Dios ¿Qué tal que el único comentario Que tenía su videoclip Era de su tío Diciéndole Sobrino, oiga No anda hablando de las cochinadas Que hacemos, porfa Más discreción, hombre ¿Donde lo hacíamos? Como animales Lo hacíamos como animales Dice ¿Sabes qué otra cosa? Haces como animal La música Bebé, por favor, acércate bien Bienvenida sea tu belleza Me encanta tu piel Y acariciarte por la cien ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Acariciarte por la cien? Y acariciarte por la cien ¿Qué tiene la cien? Ah, en la cien está escrito Algo me dice Que la mamá de este chico Le dijo que los bebés Se hacían por la cien Llega con una chica ¿Estás lista? Sí Entonces se pone el condón En su dedo Ya está listo A ver Dame tu cien Acariciame No tengas miedo Hacerme dar tu amor Estaba tan bien Pero llegaste tú Dueña de mi vida Y mi corazón Hay muchas cosas Para dedicarte Pero solo quiero decirte No hay nadie como tú Ah, pregunta seria ¿Por qué te pusiste Tan romántico de repente? Estaba bien Pero llegaste tú Dueña de mi vida Y mi corazón Solo quiero decirte No hay nadie como tú ¿Sí te diste cuenta Que empezaste diciendo Te estaba buscando Para llevarte al motel? Para hacerlo como animales No, una cosa re obscena Acariciarte la cien No, ahí sí te pasaste Eso sobrepasó Todos los límites De la lujuria humana Sacrificaré mis tardes Por verte feliz Todo lo haré Para ti De mí para ti Con todo mi yo Las rimas de esta canción Son impresionantes De verdad Todo lo haré para ti De mí para ti Con todo mi yo Como que sí rima Pero da asco igual Lo siento Por ser tan directo Pero hay cientos de fragmentos Vagando mis pensamientos Yo pienso por el día Quiero dormir en tu vera Quiero dormir en tu vera Dice ¿Querrás decir en tu verga? Porque vera no tiene sentido Vera significa La orilla de un camino ¿Cómo así? Me imagino que él Quiere acurrucarse En alguna verga No sé Cosas de cantante Ojo al final Editado Producido Y dirigido Por el mismo Wow Producción Edición Dirección Canto Composición Ahora ya solo falta La lista de cosas Que sí sabe hacer bien Que sí se le dan Porque esta es la lista De cosas Que le salen del culo ¿O no? Y bueno Ese fue Chris 50-02 Tiene otras canciones Como por ejemplo esta O sea con todos menos conmigo No bueno ya Es suficiente Ahora vamos con El nuevo lanzamiento De Sanfadi Celoso Este me dio risa Porque yo lo que me encontré Primero fue el trailer De su canción La canción me había salido Y yo me tuve que esperar Un día Para escucharla No les estoy mintiendo Hay gente que hace eso Próximo viernes A las 20 horas No te lo pierdas En este mismo canal Que forma de emocionar A tu público ¿No? Lo malo Es que se te olvidó Que no tienes público O sea yo fui el único Que vi tu trailer Y yo me quedé así como ¿Qué mamá? ¿Cómo que trailer? ¿Trailer de qué? No te conozco ¿Cómo me vas a estar Tirando un trailer? Yo ni los trailers De las películas de Marvel Me miro Pero bueno Ya estuvo Ya se estrenó Ya hubo premiere Y vamos a poder escuchar La canción No hay mucha información Del San Fadi Pero se ve como el hijo De Arcángel Y Sebastián Yatra No sé cómo tuvieron un hijo Pero así se ve Es que sí No sé quién de los dos Tiene una vagina Escondida por ahí De verdad Es el hijo De ellos dos Miren Miren Aquí las pruebas Hey amor linda Si quieres bailar Vamos a bailar Pero no me digas Que soy muchacho malo Ok Empezamos con mucha actitud ¿No? Esto va a estar tremendo Me alborotó todo el sistema Cuando dijo No me digas Que soy muchacho malo Mi cuerpo empezó A querer bailar Ok La producción está Bastante buena La verdad O sea Tiene unas tomonas Ahí bien Bien genial Es como si le hubiera pagado Al mejor equipo De grabación De su ciudad Con la mejor cámara Analizando En qué lugar grabar Para que se vea Así todo maravilloso Impresionante Para hacer el video Y ya cuando llegó El día de grabación Dijo ¡Ah la mierda! Se me olvidó Hacer la canción Bueno Da igual Voy a improvisar Una cancioncita Bien chida ahorita Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Para, para, para ¿Me escuchas amor? Te amo Pero voy a seguir Te quiero Oye amigo Ya entendimos Que la quieres Yo con esa musiquita Que pusiste al inicio Pensé que iba a ser Una canción re loca Así como ¿Quieres bailar? Ok Pero no digas Que soy un muchacho Malo Pero no parece Un robot Cantando Voy a dejar De estar Si No soy Lo peor Quien Lo escribió No soy Muchacho Malo Por un momento Creí que era Loquendo El que estaba Cantando Te quiero Te quiero O tal vez Yo soy el único Idiota Que se está riendo Del primer robot Cantante Que sacó la NASA Y ahorita mismo Estoy quedando Como imbécil No sé Guau Había conocido A gente Tiesa Para bailar Pero nunca Para cantar O sea Va por sílabas Bien Creo que esta Es la parte Rápida De la canción Ya saben Todas las cancioncitas Tienen su parte Rápida Como Quisiera Volverla Malte Volverla Calerte Volverla Tenerte Ser Cerca de mi Girl Mis ojos lloramos Y Me hace tanta falta No lo puedo evitar No sé Como dividir Tu piel No me estás Arrancate Mi cara De la monstruo De papel Dices Te llamo Pero Tienes Que Cambiar Cómo Pensar No lo que tiene que cambiar Es como habla Siento yo Pero no sé No ya es suficiente En parte está bueno Que se dedique a la música Porque no le hace daño A nadie Imagínense lo de Call Center Eso sería Pero horrible Bueno Eso fue San Paddy Siento que tienes futuro En eso de los robots cantantes Claramente Pero Si tienes Y esto es un mensaje para todos De verdad No se lo tomen tan en serio Síganle ahí con su sueño Only good vibes Bueno Hasta aquí Espero te haya gustado el video Si saliste aquí Probablemente no Pero Si Me quedé con ganas De escuchar una buena canción Pero es que está difícil Supongo que será para la próxima No olvides suscribirte Por favor activa la campana también Porque si no Luego se te olvida Yo solo te recuerdo Adiós Chau 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 ¡Gracias!